NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ EN MIAMI DESDE HACE 10 AÑOS, PERO ABRIMOS NUESTRA TIENDA HACE AÑO Y MEDIO Y LA VERDAD QUE ESTAMOS MUY CONTENTAS CON LAS TIENDA. QUIÉN EMPEZÓ CON TODO ESTO DE CHOCOLATE, QUIÉN ERA LA MÁS DULCERA Y AMANTE DE ESTO? ES MUY CÓMICO, NUESTRA FAMILIA DESDE QUE SOMOS, DESDE QUE ESTAMOS CHIQUITOS, ESTAMOS COMENDO CHOCOLATE, DESAYUNO, PAN CON CHOCOLATE, A LOS VENEZONANOS DEL CHOCOLATE. ES EL TODY CLÁSICO. SOMOS FAMILIA, EXACTAMENTE IGUAL. COMO UNA SOMELIER DE LAS BEBIDAS, LO QUE ES UN SOMELIER PARA EL VINO, ERES EN EL CHOCOLATE. MI PROFESÓN ORIGINAL ES DE ARCHITECTO, ISABEL ES PERIODISTA, PERO POCO A POCO NOS FUIMOS METIENDO EN ESTE MUNDO DEL CHOCOLATE, SOBRE TODO PORQUE VIVIENDO EN VENEZUELA, HAY LA MATERIA PRIMA, ES UNA DE LAS MEJORES DEL MUNDO, EL CACAO DE VENEZUELA. HICE CURSO DE LA CERTIFICACÓN, PERDÓN, DE CHOCOLATE TASTER EN LONDRES CON EL INSTITUTE OF CHOCOLATE AND CACAO TASTERS, TENGO ESTA CERTIFICACÓN Y PARTE DEL PROGRAMA, TODA LA IDEA DE ESTO ES QUE SEA LA TIENDA, PERO TAMBÉN UNA EXPERIENCIA Y HACEMOS CURSO DE CHOCOLATE Y HACEMOS TAMBÉN TASTING DE CHOCOLATE, PARA QUE LA GENTE ENTIENDE UN POQUITO MÁS DEL CACAO. ¿CUÁL ES LA ESPECIALIDAD DE USTEDES DIGAMOS EN CHOCOLATE? PARA NOSOTROS LA ESPECIALIDAD SON LOS BONBONES, POR LOS CUALES NOS HEMOS GANADO MUCHOS PREMIOS A NIVEL INTERNACIONAL, A NIVEL NACIONAL, ESTAMOS MUY ORGULLOSAS POR EJEMPLO DE NUESTRO ANIJI PAPELÓN QUE ES UN SABOR MUY VENEZOLANO QUE HEMOS CONVERTIDO EN BOMBÓN. ES EL QUE ME VAMOS ENSEÑAR EN UN RATICO, LA RECETA. CREO QUE PODEMOS ENSEÑAR LA RECETA DE UNO DE NUESTROS SUPER FAVORITOS QUE ES EL CARAMELO CRUJITO, QUE ES LA GÉNESIS DE TODA NUESTRA CHOCOLATERÍA. TE LO ACEPTO. TENEMOS UNA EDICIÓN ESPECIAL DE NUESTRA CAJA DE NUEVOS BOMBONES QUE SE LLAMA LA CAJA DE ALIMENTA LA SOLIDARIDAD Y PARTE DE LAS GANANCIAS DE ESTA CAJITA VAN A ESTA INCREÍBLE ORGANIZACÓN EN VENEZUELA QUE SE LLAMA ALIMENTA LA SOLIDARIDAD. BUENO, DESPUÉS DE TODAS ESTAS HISTORIAS Y TODA ESPECIALIZACÓN DE TANTOS AÑOS TRABAJANDO EN CHOCOLATE, YO QUIERO PROBAR LO QUE ME PROMETIERON AL PRINCIPIO. DE TODAS LAS RECETAS DE BOMBONES QUE TIENEN LAS HERMANAS GARCÍAS NEVET, YO QUISE QUE ME ENSEÑARAN LA MÁS ESPECIAL. NO SÓLO POR SER LA MÁS VENDIDA, PERO ES TAMBIÉN LA RECETA QUE LAS INSPIÓ A CREAR SU NEGOCIO, QUE EVENTUALMENTE ABRIERON EN ESTADOS UNIDOS. ES UN BOMBÓN INGLÉS LLAMADO CRONCHY EL QUE SUSANA COMENZÓ A RECREAR EN CASA JUNTO A SU HERMANA MENOR. AL DARSE CUENTA DE QUE TOMABA UN POCO MÁS DE CONOCIMIENTO Y TÉCNICA, DECIDIÓ ESTUDIAR CHOCOLATERÍA FORMALMENTE. VARIOS AÑOS MÁS TARDE, ESE DESEO POR HACER SU PROPIO BOMBÓN CRONCHY EN CASA, PASÓ A SER EL NEGOCIO DE LA FAMILIA. YO LO VOY A PROBAR, NO. ESTE QUE FUE EL PRIMERITO. ESTE SÍ. YA CASI. YA CASI. YA CASI ESTÁ AGARRADOS. ES ALGO QUE NOS ENCANTE. VENGA, PUES, PRUEBEN AHÍ. PRUEBEN AHÍ EN ESE CLOSE UP. AH. DIOS MÍO. AQUÍ ESTÁN LAS CREADORAS DE ESTA BELLEZA. ISABEL SUSANA NO QUIERE HABLAR MUCHO PERO ISABEL SI NO ME HABLAR. CUÁN DE LAS DOS SE PELEAN PARA VER QUIEN HABLAR. AHÍ ESTAMOS. GRACIAS POR CREAR ESA BELLEZA. YO ME MUERO POR PROBAR. A VER. PUEDES PROBAR DE TODOS MENOS LA TORTA. Y MENTRAS TANTO COMO YO NO PUEDO PROBAR LES VOY A PREGUNTAR. OBVIAMENTE TODO EL MUNDO SABE QUE EL CHOCOLATE VENEZOLANO ES DE LOS MÁS RECONOCIDOS EN EL MUNDO. CUÁL ES EL RETO MÁS GRANDE QUE USTEDES HAN ENFRENTADO HACIENDO ESTOS BOMBONES. PARA NOSOTROS LO QUE DE VERDAD QUEREMOS DEMOSTRAR ES LO QUE ESTÁS DICIENDO DEL CHOCOLATE VENEZOLANO. QUE LA GENTE DE VERDAD SEPA QUE TENEMOS UN PRODUCTO TAN DELICIOSO EN VENEZUELA. EL CACAO VENEZOLANO PRODUCE UN CHOCOLATE EXTRAORDINAL. Y ESO ES LO QUE NOSOTROS QUEREMOS QUE LA GENTE CONOZCA Y QUE LA GENTE APRECE. QUIERO TAMBIÉN QUE LE CUENTEN A LA GENTE ESTA ORGANIZACIÓN QUE TIENEN EN DONDE VENDEN LA PORCIÓN DE LAS VENTAS DE ESTOS CHOCOLATES VAN A VENEZUELA, UNA FUNDACIÓN. TENEMOS UNA CAJITA SUPER ESPECIAL QUE SE LLAMA LA CAJITA EDICIÓN ESPECIAL ALIMENTA LA SOLIDARIDAD. Y PARTE DE LAS GANANCIAS VAN A ESTA HERMOSÍSIMA ORGANIZACIÓN EN VENEZUELA QUE AYUDA A ENTRENAR A MUJERES PARA QUE COCINEN EN CAFETERÍAS Y PARA LLAMA LA SOLIDARIDAD Y TENEMOS LA CAJITA ESPECIAL DE ALIMENTA LA SOLIDARIDAD Y Y COMO VENEZUELANA LO AGRADEZCO MUCHO PORQUE DE VERDAD HAY MUCHÍSIMA GENTE NECESITANDO DE ESTE TIPO DE COSAS PARA PODER SEGUIR ADELANTE EN UN PAÍS QUE SABEN QUE ESTÁ EN CRISIS PERO QUE SE ENDULZA CON ESTO Y QUE SE SONRÍE. QUIÉN NO SONRÍE CUANDO COME CHOCOLATES? YO TUVE QUE DECIR QUIÉN NO YO NO LO LE VOY A VOLTEAR. NO, NO, NO. NO PUEDES. DEMASIADO DELICIOSO. QUIÉN MÁS GRACIAS. NO QUIERO VER. Y FELIZADAS POR CREAR ESTA MARAVILLA Y QUE LES CONTINÚE YENDO MUY BIEN. MUCHO ÉXITO PARA TODAS Ustedes. GRACIAS.